Cada segundo, cada minuto, cada día Nos enamoramos de aquella persona Que a lo largo de la vida no sabemos si va a ser eterna O va a ser prohibida, o soledad La vida es tan difícil de entender Compréndelo, entiéndelo Quiero decirte que tú eres mi amor Eres mi adoración Eres mi adoración Oye mami, siempre serás mi adoración La vida misma me ha enseñado a quererte A quererte Y ahora no puedo dejar de amarte Dejar de pensar en ti Entiéndelo, compréndelo Y yo a ti te amo Te amo como nadie te ha amado en este mundo No puedo estar ni un minuto solo A cada instante yo te pienso No puedo estar en mis sueños Tranquilo, tranquilo En mi mente, en mi corazón En mi corazón, en mis sueños Siempre estás tú Yo sé que estás En lo más profundo De mi cuerpo De mi ser Entiéndelo Compréndelo Mi amor Es tuyo Es tuyo Hola Hola Bebé Bebé Todas las noches Todos los días Sueño Te pienso Perdón 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 por no haberte lo dicho antes Pero te amo Desde el primer día Entiéndelo Compréndelo Que yo A ti te amo Entiéndelo 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 Compréndelo 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 Bebé Que yo a ti te amo A ti Solo a ti